Bueno, llegamos a Cancún. Gracias a Dios, llegamos con bien, con esta vista tan hermosa. Bueno, vamos a ver a Choco, a ver qué tal ya fue. Y qué bonito. ¿Cómo va Choco? Me llega cuando las nubes van y esas ideas son las que provocan eso. La turbulencia. Pero no te dio nervios ni nada de eso al final de tanto. Bueno, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron. No me voy, yo creo que me dormí. Yo creo que me dormí también, yo así iba aquí, me acosté un rato. Te digo, no vine a levantar, porque hemos empezado el descenso. Pero vi qué pasaron con la voz, pero que ya venían de repartir de ahí. Cuando pasó la mujer, entonces ya habían terminado. Y mira, yo diciendo, no me voy a dormir, no me voy a dormir, porque yo quiero que me den bebida. Yo tampoco iba a dar nada, iba viendo así. A veces te lo dejan, te abren este voladito de acá. ¿Ves este voladito? Ajá, te lo colocan ahí. Ya vieron bien dormido. Yo creo que sí. El diablo va a dormir también. El diablo todavía va a dormir. Los demás allá van todos. Va a dormir Don Johnny. Va a dormir Don Johnny. Ahora va vacío, está bien chicos. Va a dormir. Va bien vacío. Mira el sapo. Mira el sapo. Ya llegamos, sapito. Ya rápido. Sí. El descenso. El descenso, ¿qué era grabar? Quiero que vean las cosas más cercanas. Ah, pero ya casi vamos a aterrizar. Ya falta poco. Ya falta. Ya, ya falta poco. Ay, ya falta poco. Poner ahí el descenso. Si se mueve un poquito es por lo mismo de lo del descenso y todo eso. Un poquito de turbulencia y todo eso, pero al final de tanto llegamos con bien y todo. No hemos tenido ninguna traba en ningún momento, babo. No hemos tenido ningún problema. ¿Qué pasó? Como dicen los niños. Como dicen los niños. Como dicen los niños. Ah, los niños. Pero a vos cuando le das así, no te da nervios. No, nervios. Me da risa. Me da como... 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 Te van haciendo masaje. Mira que... Vas despertando y lleva comiendo. Va despertando. ¿Viste como... Vas a creverte con hambre Cuando quedas así va como que el alba te queda abajo ¿Qué pasa? 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 A ver si te gusta Por lo mismo que te vas a poder desesperar ¿Qué pasa? 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 Misión, subir 10 libras ¿Vas a subir 10 libras con todos los tacos? Choco, choco Choco, choco Rápido. Ahí está. Ya estoy. Llegamos a Cancún. Hemos llegado a nuestro destino y a disfrutar y a conocer muchos suscriptores. Este país es bien bonito. Es bien chulo, todas las atracciones que tiene. Hemos llegado a tiempo. Pronto llegará el momento de bajar del avión. Permanece sentado con tu cinturón abrochado, está con su recargo. Te indique cuándo puedes levantarte. Para eso, llegamos. La hora local, ¿quién es? Hola, 2 y 16 en Salvador. Aquí, una hora adelantada más. 3 de la tarde con 16 minutos. Polaris, esta tripulación agradecemos tu confianza y le demostramos llegando a tiempo. Pero aquí vas a disfrutar todo lo que hay. Sí. Vaya, ¿qué es lo que hay que desconocer más? No sé, no. Nunca, nunca he visto videos ni nada de eso. No, 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 no. Pero ¿qué es lo que te ha llamado más la atención en sí? Las playas. Las playas. Las playas. Por siempre, por decir gracias por tu confianza. De esa sensación. Polaris, en este club, el teléfono, lo que te vayas a ver. Vas a sentir bastante la diferencia en el lugar, obviamente. Porque nada de esto hay en El Salvador, obviamente. Acá es bien bonito. Lo único que como una de turistas, sí le meten cara bastante las cosas. O sea, vos tenés que andar viendo ahí cuánto es en pesos, así en dólares y todo. Para que no te vacilen también. Ajá. Sí, porque hay bastantes personas que por uno ser turista, le meten más caro todo, prácticamente. Pero en sí, mira. Este lugar te van a gustar los tacos. Te recomiendo los tacos al pastor, de lengua, de hígado, bueno, de todo. De que, de los tacos. De que todos los tacos que se muenten. ¿Un qué? Un cargador de entrada de tres picos. ¿Por qué? Esa era en Chile y Argentina. ¿Por qué? No, también aquí. Pero aquí también se puede el normal. Sí, se puede el normal, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que, es que fíjate que allá en Chile, así era la cosa para conectar un barco. Un cargador era de tres. De tres volados, tenía. A ver, yo creo que está caliente. ¿Puedo sacar la mano por la verdad? Creo que debe estar igual. Quiero ver cómo traigo un cargador, pero... ¿Traes cargador? Pero no creo que es de dos. Ah, sí, no me hubiera funcionado. Los de los AB son tres picos, son... Pero ahí las venden. No es un plan igual ahí. No. No, son de tres. Vaya, ahí como tiene dos, nada más le incluís uno más, yo. No, pero... Pero tenés que comprarlo. Son masivos. Ajá, son redondos, son redondos. Tienes que comprarlo y todo eso. Pero yo le estoy diciendo de que aquí los tacos sí son buenos. Ajá. Los de Al Pastor. Yo los del Pastor son los que más me gustan. Sí, yo le pongo los tacos a mí, don Héctor y el Daniel Blanquita me decían, no vayas a México, niña, ve, proba los tacos de allá a ver qué decir. Ah, en Vallarta es bastante lo de Aguachile. Aquí no hay caso. Aquí sí hay, fíjate, pero no es igual. Hay variadamente el Aguachile, el Aguachile. Bueno, para mí es rico porque lleva camano. Es que es bien bueno, pero en Vallarta lo que nos hizo, niña Blanquita, sí estaban buenísimos. Eso sí. Aquí sí venden, pero no es nada igual como los de allá. Oye, ahorita cuando ya apaguen el avión, ustedes que todos hablan, joder. Creo que es como agradecimiento. Ajá. Ajá. Claro que te va a estar. Sí, es como agradecimiento. Es como agradecimiento, no, bregué. Es como agradecimiento, vos. Yo me la quería hacer. Yo te quería vacilar, el bicho, pero... Y vos te dormís un rato. Sí. Preguntar al sapo como un tío el vuelo. Ay, Dios, que él todavía no ha dormido, vos. Yo te voy viendo equipado. Yo también. Todavía llevas comida. Sí, espérame. Todavía llevas comida. Equipado para la llena. Bueno, pochoquito. Entonces disfruta este viaje hoy. Gracias, yo llegamos. Ya llegamos.